Música Hola amigos Marta, bienvenidos a mi canal En este vídeo os traigo este tutorial de maquillaje Mala reseña con la cual he hecho este maquillaje Que la verdad, bueno no os traigo un tutorial Os traigo una reseña realmente Porque solo me centro en lo que es las sombras Porque en este caso os traigo la reseña de una paleta dueña de estas sombras Me estáis en un lío Vamos a seguir, ¿vale? Que bueno, aquí se trata de la reseña de esta paleta de W7 Socialite Que sinceramente tenía muchas ganas Y por fin la tengo, ha tardado Pero bueno, eso ya os explico por qué Vamos a empezar Porque sinceramente este vídeo creo que va a ser un poquito largo Y no os quiero que sea largo Pero aún así quiero contaros todo sobre esta paleta Bueno, empezando por diseños Pues... Es sencillito, sin como tonos rosados y salmón Esto en rose gold Por detrás pues viene... Tiene número, tiene numeración la sombra Que es la primera vez que veo esto en W7 Pero porque aquí al lado te pone Los ingredientes de cada uno Porque son texturas, acabados y ingredientes diferentes Por dentro pues se vería así Viene con un plástico Que obviamente esto pues se lo he quitado antes Para usarla, obviamente También viene con una brocha Que también venía su plástico antes Pero ya se la he quitado también Esta brocha ya lo he dicho en toda la reseña que hago De la paleta de W7 Que hay un pelo aquí Ahí está De la de mi perra, vale Que me gustan bastante De hecho en este tutorial la he usado Por dentro como puede ver es rose gold Como la letra de fuera Un espejo de buen tamaño y buena calidad Y eso que fabricar paletas con espejo Cuesta más dinero Y W7 es una marca económica Bastante económica Y bueno, aquí podéis ver los colores Rositas, como tirando a salmón Marroncitos fríos Tirando rosita De hecho el único color Sin que por así decirlo Destaca más Sería esta de purpurina Que es roja Pero todas las demás son así En el mismo tono Esta paleta como Podréis ver Se parece bastante A una muy famosa De la marca Huda Beauty Que de hecho la voy a poner por aquí Para que veáis la diferencia Es exactamente La misma idea De hecho viene hasta con el corrector este Que también trae Huda Lo bueno que tienen los clones Es que esta paleta Por ejemplo De W7 Vale No llega a 7 euros No me acuerdo si era 6 euros Con algo Lo pondré en pantalla Pero no llega a 7 euros Sin embargo La de Huda Beauty Creo que son 64 euros O cosas así O sea que te estás ahorrando Por lo menos 57-58 euros Te estás ahorrando Obviamente no es la calidad De Huda Vamos a ver W7 y Huda Son marcas muy distintas Y Huda es una pedazo marca Respecto a sombra Lo otro no lo sé Pero respecto a sombra Es bastante buena Pero sí que es verdad Que no todo el mundo Se puede permitir Huda Entonces yo esto Lo veo una buena opción La podéis encontrar En Maquillalia Primor En sitios donde venda W7 Con esta paleta De W7 Me ha pasado lo mismo Que con la de Huda Y es que las sombras Metálicas Esta, esta, esta Y esta Me han impresionado Bastante Vale Hoy he grabado un vídeo Antes de usarlas Para que la veáis Que lo estáis viendo ahora mismo Para que lo veáis Como era Bueno Sigue estando igual Vale Pero ahora mismo Está pues toqueteada Porque me he maquillado ya Pero en ese vídeo Que estáis viendo Estaban sin usar la paleta Y sinceramente Es que me impresiona La sombra metálica Porque No sé si veréis ahí En el vídeo y eso Que es que Se ve como Como si Como trocitos De distintos colores No sé si me explico No es liso No es una sombra metálica Lisa Sino tiene como Trocitos Como si fuera cortado Papelito Y lo fueras puesto por ahí Pues Lo mismo Y Y Me impresionó Las sombras Metalizadas Porque digo Tío ¿Cómo lo han hecho? Es que son tropezones O sea tiene trocitos ¿Cómo han hecho eso? Bueno Pues Lo que más me impresiona Es que una marca Económica Como W7 Haya podido recrear Exactamente igual A las A la paleta de Huda Sobre todo Estas sombras Estas cuatro sombras Que son difíciles de crear Por eso Porque tienen una textura Muy rara Muy No sé Y bueno W7 Es una marca cruelty free Algunas de sus paletas son veganas Estas no lo sé Tendría que mirarlo Porque encima son Distintos ingredientes De distintas sombras Vamos a pasar con los swatches Directamente Porque lo que es la calidad De las sombras Y eso lo cuento Durante El tutorial Conforme me maquillo Así que Vamos a empezar ya con los swatches He puesto el ventilado Porque hace calor No voy a decir El nombre de las sombras Porque son muchas sombras Y voy ahí Estas son las sombras Que me impresionan Son súper cremosas Con estas cinco Y bueno Vais a ver Que Hay distintos terminados Mate Metálicos Y alguno Con un poquito De como Satinado Vamos con la última De esta fila Y ahora sí Empezamos esto Estas de Pulpurina No las he usado Sinceramente Pero bueno ¡Uy! ¡Madre mía! Ojalá se transfiera Y seguimos por aquí Como podéis ver Las mates No tienen mala pigmentación Ahí estamos Ahora las metálicas Sí que tienen un poquito De caída Es que encima del tatuaje No se va a ver bien Pero bueno Le voy a dar una segunda capa Porque es que encima del tatuaje No lo vais a ver bien Pero más o menos Y voy a poner esta de Pulpurina aquí Ojalá se transfiera Como en el dedo ¡Mmm! Bastante bien Mira Continuamos por aquí Aquí hay otra de Pulpurina Que también ¡Madre mía! Esta es satinada Preciosa también Este no lo voy a coger Porque este es un corrector ¿Vale? Así que continúo con esta Con esta Y esa es mi perra ¿Vale? Y con esta Y esta la voy a poner aquí Esta aquí Aquí Y aquí Están un poquito más flojas Pero bueno Y vamos con las tres Últimas Y ahora sí Mira ¡Oh! Me encanta Y la última Aquí está Y así habría quedado Los Swatches Como podéis ver Bastante Bien La verdad Bastante Bastante Bien Y bueno Ahora sí Una vez hecho los swatches Impresionantes swatches Vamos a empezar ya Con el tutorial Y bueno Ahora sí Vamos a utilizar ya La papelita La papelita La paletita Y primero Voy a estar utilizando Este color Que es Creo que Veis mate Digo yo que es mate Que la prebase La puse fuera De cámara Utilizará De Revolution Y Con este color Voy a estar sellando Y sí Sí es mate Claro Es que yo estoy acostumbrada A hacerle swatch A la paleta Para Las redes sociales Para subir fotos En las redes sociales Entonces claro Una vez hecha Swatches No me hecha swatches Una vez he hecho Los swatches Pues Me puedo hacer Una mejor idea Pero Ahora mismo estoy Así Este color Le voy a poner A modo de color De transición Uh Este Como podéis ver Bueno es que No lo podéis ver Porque es Efecto espejo Pero No sé si veréis ahí Más o menos Se ha levantado Bastante polvillo Y bueno este color En verdad es muy clarito Pero Como quiero utilizar El mayor número De sombras posible Porque es una reseña Pues Voy a coger este color La brocha Que tiene estas paletas Me encanta La verdad Las uso un montón Y bueno este color Como podéis ver Pues No se nota Es Mi tono de piel Por así decirlo Voy a estar cogiendo Este color Que ya si es más oscuro Tampoco mucho Porque esta paleta No trae colores oscuros Si es como Un Marroncito Ya sabéis que Se me mola describiendo Los colores Vale Pero es como Un marroncito Tirando rosado Es un marrón Pero no un marrón puro Tiene como Sus tonos rosaditos Ya que la paleta Es Toda igual Y como podéis ver Esta si se nota más Y la verdad Que se difumina muy bien A ver Es un color clarito También vale Entonces Tiene más facilidad De difuminarse Pero La verdad Que se difumina Muy suave No he tenido que Hacer Mayor esfuerzo Y bueno Voy a coger este color Que es un rosa Más oscurito Sin frío Este paso Realmente Yo no lo pondría No pondría Tantas sombras Pero Como os quiero probar El mayor número De sombras posible Como ya he dicho antes Pues por eso voy Añadiendo sombras Sobre sombras Sobre sombras Y bueno Este color Se nota algo Pero es Así Bastante Sutil Lo estoy poniendo Muy suave Como podéis ver Y en la cuenca El otro lo puse Aquí arriba En lo que es el huesito Y llegando casi a la ceja Y este lo estoy poniendo Más en la cuenca Extendiendo un poquito Hacia arriba Pero sin llegar a tapar El otro Eso si es pálido Pero Se difumina bien Con el Que puse Debajo Y bueno Ahora si quiero añadir Este que se supone Que es bastante Bueno bastante oscuro No No es oscuro Pero me refiero Que comparar con los demás Este morado Y este son los más oscuros Pero quiero No quiero añadir morado Quiero añadir este Porque es más marrón Marrón frío Quiero que veáis Que Apenas levantan polvo Creo que la única Ha sido la que os he dicho antes Y bueno Vamos a ver que tal Lo quiero aplicar aquí En la V Es que A ver se nota Se ve Pero es un color muy claro Y no es culpa de la sombra Que no tenga pigmentación Porque si tiene pigmentación El problema es que No es oscuro Sinceramente Lo voy a dejar así ya Porque es que Aunque le dé Capa y capa y capa No se va a poner más oscuro Porque el color El color es claro Esta paleta Es que me está Resultando fácil Difluminar la sombra Obviamente son colores claritos Pero entre ellas Y todo eso No se Mezclan de una forma Que se convierte En un color diferente Sino que se va notando Las distintas Degradaciones Que he hecho O sea Que me gusta eso Y lo que estoy dudando Es si usar este Corrector Que viene aquí Para usar Las sombras Estas metalizadas No Las purpurinas No Las metalizadas Pero es que siento Que va a ser un corrector Bastante grasito Y yo tengo los papados grasos Así que bueno Voy a tocarlo ¿Ves? Se siente grasito Bastante grasito Quiero coger este color Que me encanta A mí Es que mira las partículas Tío Es que Yo sé Qué raro De verdad Me impresionó Con la de Paleta de jugo Me impresionó Estas sombras así Y aquí también La verdad La deudores también Que es un metalizado Rosa Oscuro He cogido primero Con la brocha Pero creo que No La brocha seca Voy a probar ahora Con un spray Fijador Ha cogido un poquito Más de sombra Pero creo que va a ser mejor Con el dedo Sí Mira Madre mía Con el dedo Impresionante Estoy flipando Ahora falta que se transfiera Igual de bien En el párpado Esa a lo mejor No tenía que haberla cogido Porque va bastante oscurito Y como no tengo oscuridad Aquí No sé si veis ahí Me encanta A ver Voy a aplicar Este Que es como Entre dorado oscuro Y rosita Tiene destello Rosita Uy Lo que es aquí Que son Uy Que me he dado Son súper Cremosas No sé si lo veréis ahí Pero son súper cremosas Sí Y ahí está No Creo que no la voy a poner este Es que En la paleta Se ve más claro Y quería que iba a ser más Rosita Y no Es bronce Con destellos rosas Pero es bronce Ahora es precioso Voy a coger este Que es dorado También tiene Destellos rosas Este se ve más claro ya Y lo quiero colocar Un poquitito encima Pero dándole toque Nada más Solo es para quitar Esa Ponerlo más claro El maquillaje Ah Tiene Tiene caída Tiene caída Ufu Estoy notando Como me están cayendo Los Los De estos Los trocitos Y bueno Ahora quiero aplicar este Que es un rosita Muy clarito Muy bajito Con destellos dorados Y ahí se ve en el dedo Lo malo es que Claro Lo quiero colocar Aquí Y no sé cómo Hoy es precioso Y lo que estoy notando Es que este rosa Es aún Más cremoso No sé si veréis ahí Que se ha aplicado Mejor que este Porque este se ha aplicado Muy bien Pero con cierta Purpurina Por así decirlo Un cierto Que se nota Un poco más separado El pigmento Y este sin embargo El rosa Mirad lo metalizado Que es Ahora lo que he notado Es que con esta sombra Rosa metalizada Se me ven los párpados Las arrugillas del párpado Más pronunciadas Si veréis ahí Voy a volver a coger El beige mate Y lo voy a poner Pues aquí En el Arco de las cejas Sobre este color No voy a decir mucho Porque es un beige mate Y bueno Ahora lo que voy a hacer Es terminarme El maquillaje Tanto de rostro Como de ojos Y luego vuelvo Para seguir con la paleta Y bueno Aquí estoy de nuevo Ya me he hecho el rostro Y todo Como pueden ver Me he aplicado El lápiz negro En la línea del agua superior Y la inferior Pero la inferior Me he aplicado Hasta aquí O sea No he llegado Hasta el lagrimal Sino me he quedado Por aquí Para dar un toque diferente No por nada especial Pero bueno Quiero aplicar este Que es como un rosita palo Creo que se dice Y lo voy a aplicar En la parte Inferior Y bueno Voy a ver Es un color muy clarito Que apenas Se nota La verdad que es bastante Clarito Como ya he dicho Algo se denota Pero Este color sería Más para la transición Y eso Y bueno Ahora voy a aplicar El otro que hay En la paleta Que es Supuestamente Es el más oscuro Este moradito Oscuro Mate también Y bueno No No es oscuro Pinta No sé si veréis ahí Este trocito Que pinta Pero no es oscuro Y este color Lo voy a estar llevando Como el lápiz Hasta aquí No lo voy a llevar Hasta el lágrima Sino hasta aquí Lo que ocupa El lápiz Y bueno Voy a coger El mismo color Este rosita Y voy a ver Si puedo Colocarlo con un pincel Porque es que En el lagrimal Me es complicado Aplicarlo con el dedo Pero no puedo Lo que estoy notando Es como me está caiendo En la piel Y tengo la base De maquillaje Y todo ya puesta Pero quiero que veáis Lo cremosas que son Lo malo Que no se puede coger Con brocha Pero mirad Lo cremosas que son Mira Que pongo La de esta Y veis como se hunde No sé si lo veréis ahí Y bueno ya sabéis Más o menos Lo que pienso De las sombras Que he utilizado Vienen 18 sombras De las cuales He utilizado 10 O sea que Yo creo que bastante Bien porque he utilizado Más de la mitad Y me han gustado O sea Me han gustado En su mayoría Sobre todo La metálica El único problema Es que hay que Trabajarlo con el dedo Pero con la de color Pasa lo mismo La verdad Que me ha gustado Mucho Como 18 sombras No, miento Porque esto es un corrector Viene en verdad 17 sombras Que Como ya he dicho No entiendo La función De este corrector Sinceramente Se supone que es Para limpiar el párpado Pero yo lo veo Muy graso Y Te puedes limpiar El párpado Con un corrector Tuyo habitual O sea que Yo por ejemplo Fuera quitado Este corrector Y fuera puesto Una sombra Marrón chocolate Oscuro Por ejemplo Si que es verdad Que entiendo Que W7 No lo ha hecho Porque es El clon De la de Huda Y la de Huda No tiene sombras chocolate Si no tiene corrector Pero yo Fuera cogido En vez de hacer Un clon Tan exacto Fuera cogido Y fuera Quitado Este Y fuera puesto Ese color Marrón chocolate Lo fuera hecho Incluso mejor Que la original No en calidad No me refiero En calidad de sombras Porque obviamente Huda es Huda ¿Vale? Si no me refiero A mejor En la elección De colores Que fuera puesto Ese color oscuro Porque yo esta paleta Para una chica Que sea De piel Más oscura Mucho más oscura Lo veo Pobre En el sentido De Para oscurecer El párpado ¿Vale? Pero en sí Es una paleta Muy buena Muy A ver si es sostenible Por la cara Muy No me acuerdo Ahora de la palabra Que quería utilizar Muy Sustanciosa Podría decir Bueno Que Que sí Que vale la pena Esta paleta Pero por lo demás Uy Que sí me iba a caer La paleta Pero no ha pasado nada Así que voy a cortar Yo voy a terminar ya Con este vídeo Pues este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Manita arriba Suscríbete En la cajita de información Os dejo toda la información Que editáis Y luego de seguir En mis redes sociales Si habéis probado la paleta Tenéis gana O tenéis la original De juda Pues dejádmelo en los comentarios Y decidme que os parece Y que nada Que yo me estoy probando Un besazo Y nos vemos pronto ¡Gracias!